Han pasado cuatro semanas desde que Ise y comenzó la escuela en Kuo. Cuatro semanas desde que conoció a demasiados demonios desagradables. Cuatro semanas desde que Ise y se comprometió. Pero en estas cuatro semanas conoció mucho más a los demonios desagradables. No era exactamente amigo de ninguno de ellos, solo, conocidos. La única con la que realmente podía decir que estaba en términos amistosos era Sona, solo porque básicamente se vio obligado a considerar que estaban comprometidos. Pero no importa cuán desagradables fueran, no pudo evitar admitir que se estaba divirtiendo un poco. Aunque no es que le diría eso a nadie. Pero ahora vemos a Ise y sentado en el salón del club de investigación de lo oculto bebiendo su té con tanta elegancia como siempre. Pero para el ojo normal, parecería que Ise y no tenía nada de que preocuparse en este momento. Pero lamentablemente Ise y solo podía desear y algo en lo que Ise y siempre fue bueno fue leer las emociones y decir cómo se sentía la gente con solo mirar a alguien o hablar con ellos. Y ahora mismo, esa habilidad estaba empezando a cabrearlo. Rías estaba sentada en su escritorio sombría, deprimida y desesperada. Ise y ya le preguntó si estaba bien varias veces, pero cada vez recibió la misma respuesta como estoy bien, no es nada, no te preocupes o algo por el estilo. Y ahora estaba empezando a enojarse. Y mientras Ise y estaba leyendo su libro y bebiendo su té, un círculo mágico gremor y apareció en el suelo revelando a la misma criada morena de hace unas semanas. Señorita Rías, lo riser estará aquí momentáneamente. Dijo la criada sorprendiendo a Rías por completo. ¿Qué? ¿Por qué? Rías gritó mientras se recomponía. Dijo que desea ver cómo le va a su futura esposa. La criada le dijo a la pelirroja. ¡Ug, ese bastardo! Dijo Rías mientras convocaba un círculo mágico y llamaba a su noble al salón del club, olvidándose por completo de Ise. Una vez que todos llegaron allí, el estado de ánimo de la habitación se tensó a niveles extremos. Oh, Ise, olvidé que estabas aquí, puedes ir. Rías comenzó a decir una vez que lo notó nuevamente solo para ser interrumpida por un círculo mágico en llamas. ¡Ah, Rías! ¡Te ves tan hermosa como siempre! exclamó un hombre de cabello rubio mientras aparecía fuera del círculo mágico. Riser, Rías se burló. Rías, ¿es eso de todos modos para saludar a tu prometido? Dijo Riser agregando énfasis adicional a la parte de prometido. Prometido, mi trasero, solo me quieres como un juguete. Rías respondió. No importa lo que creas que quiero, eres mi prometido. Planeo seguir los deseos de nuestros padres. Riser explicó. Sí claro y... Disculpe. Riser preguntó ofendido. Ya me escuchaste, no te importan cuáles sean los deseos de tus padres. Dijo Rías. Te haré saber que respeto a mis padres y los apoyo. Gritó Riser. Bien, bien por ti. Pero... Sin motivo alguno. Me casaré contigo. Rías gritó en respuesta. Bueno, eso es una lástima. Porque tienes que hacerlo pase lo que pase. El consejo del diablo ya planeó una fecha para la boda y preparó todo. La única salida es abandonar la sociedad del diablo. Exclamó Riser. Bueno, entonces supongo que tengo que dejar la sociedad del diablo. Rías dijo sabiendo muy bien lo que acaba de decir. Espera un momento, Lady Rías. No puedes simplemente decir eso. ¿Qué pensarían tus padres? Exclamó la criada. No importa. Es mi vida, no la de ellos. No pueden imponerme sus ideales. Gritó Rías. Pensar que llegarías tan lejos como dejar la sociedad del diablo solo para salir de un matrimonio conmigo. Riser bramó cuando las llamas comenzaron a estallar a su alrededor. ¿Te das cuenta de que tengo el orgullo del fenex, verdad? Riser gritó de nuevo. Al diablo con tu orgullo, lo perdiste hace mucho tiempo, dijo Rías. No puedo creer que seas insolente al decir algo así, debería quemar a todos aquí. Riser gritó cuando las llamas rodearon su puño y enviaron un puño hacia Kiba que estaba parado detrás de él junto a la puerta. Kiba. Varias voces gritaron preocupadas. Cuando el puño cubierto de llamas se lanzó hacia Kiba, Issei inmediatamente se movió frente a él y atrapó el puño en llamas antes de que pudiera causar algún daño a alguien. Por favor, no hagas daño a nadie aquí, te haría quedar mucho peor delante de la señorita Rías. Y a partir de ahora vas a necesitar mucha ayuda. Issei dijo sin emoción mientras la manga de su chaqueta se quemaba y su piel comenzaba a arder. Riser salió de su trance al ver a Issei y preguntó. ¿Quién eres? Issei Satán. Issei le dijo al fenex mientras su piel comenzaba a derretirse de su brazo, revelando músculos y venas. Pero Issei ni siquiera se inmutó durante toda la terrible experiencia. Riser. Suéltalo. Rías le gritó al fenex antes de que pudiera responder. Riser miró hacia abajo para ver de qué estaba hablando Rías y vio el antebrazo y la mano de Issei completamente quemados hasta el músculo y rápidamente retiró su puño. ¿N no sientes dolor? Riser le preguntó a Issei todavía sorprendido de que Issei no mostrara ninguna emoción ni ningún indicio de dolor. No, perdí el derecho a sentir dolor hace mucho tiempo. Issei explicó mientras la oscuridad era claramente visible en sus ojos. Veo y... Issei. ¿Estás bien? Rías gritó mientras corría hacia él. Sí, estoy bien, ahora me iré, parece que esto es asunto tuyo, no mío. Dijo Issei mientras tomaba su bolso y caminaba hacia la puerta. Está bien, dijo Rías sin saber qué decir. Rías, dijo Issei mientras abría la puerta. ¿Sí? ¿Realmente no deseas casarte con Riser? Preguntó Issei mientras inclinaba su cabeza hacia Rías. No, respondió Rías tímidamente. Normalmente, Riser lo reprendería al escuchar esto, pero estaba tan sin palabras como todos los demás. Muy bien, dijo Issei mientras se iba. Se hizo silencio por un minuto una vez que Issei se fue. Una vez más, se quedaron sin palabras por culpa de Issei. ¿Quién era esa Rías? Preguntó Riser. Tal como él dijo, Issei Satán. ¿Quién es él? Ningún ser humano normal, demonio o ser sobrenatural es así, explicó Riser. Él es, una anomalía, dijo Rías todavía mirando la puerta por donde salió Issei. Punto punto punto. Bueno, volvamos al asunto. Declaró la criada. Sí, déjanos, dijo Riser claramente no tan motivado como cuando llegó por primera vez. Con Issei. Mientras Issei caminaba de regreso a su apartamento, no estaba del mejor humor. Ahora tenía que decidir si sacrificaría su paz y tranquilidad por Rías y el orco dejaría a Rías como alguien que no le desagradaba pero que en realidad no era amigo de algún noble a quien ella despreciaba. No tenía nada contra Riser incluso después de que le quemaran el brazo hasta el músculo. No es que importara de cualquier manera, su brazo ya se estaba curando por sí solo. La piel se estaba regenerando y en unos segundos estaría como nueva. Pero el problema seguía ahí. Pasó toda su vida haciendo todo lo posible por permanecer en las sombras y nunca llamar mucho la atención sobre sí mismo. Pero, por otro lado, le empezó a gustar el orco y no quería dejárselo a alguien a quien todos despreciaban. Por el amor de Dios, ¿por qué siempre tengo que hacer esto? Por el amor de Dios, dijo Issei en voz alta mientras miraba al cielo contemplando la bastanada. Apartamento de Issei. Issei entró a su departamento tratando de no hacer ningún ruido ni llamar la atención de nadie porque francamente solo quería un poco de paz y tranquilidad para pensar. ¿Ni a Issei tu casa? Preguntó Kuroka mientras salía del pasillo. Sí. ¿Algo nuevo con Shirone? Kuroka preguntó con ojos esperanzados. Mierda. Si sigo con esto, todo el plan se arruinará. ¿Cómo no pensar en eso? Ahora, si no lo hago, la hermana de Kuroka estará en un lugar donde no quiere estar durante toda su vida, entonces Kuroka probablemente nunca me perdonará, Dios, eso apestaría, pensó Issei para sí mismo. ¿Issei? Lo siento, Kuroka, ahora no es el momento, solo estoy, cansada, así que por favor déjame estar en paz por un rato. Issei básicamente suplicó. Claro, dijo Kuroka sorprendentemente. Y entonces Issei fue a su habitación para pensar y descubrir qué diablos iba a hacer. Comedor. Mierda y suspiró Kuroka. ¿Kuroka? ¿Pasa algo? Preguntó Gaicia mientras dejaba su libro. Sí, soy Issei. ¿Issei? ¿Ya regresó? Sí, hace solo unos minutos. Ya veo, ¿y cuál es el problema entonces? Issei, él, él no lo demuestra, pero, creo que está trabajando muy duro para todos nosotros, explicó Kuroka. Ah, sí, eso se podría decir, pensó Gaicia en voz alta. Y. Solo estoy agregando más cosas a su plato al tratar de encontrarme con Shirone nuevamente, si él no me hubiera explicado sobre su condición respecto a mí, habría corrido directamente. Allí y ha arruinado cualquier fragmento de nuestra relación. Pero ahora está tomando el camino difícil solo para poder ayudarnos a mí y a Shirone a reavivar nuestra relación, dijo Kuroka. Sí, ese es Issei, él es un tipo de persona muy, reservado para sí mismo, no le cuenta a nadie sus problemas, sino que se encarga de los de los demás, así es como él es, le dijo Gaicia al necómata. Sí, solo desearía que pudiéramos ayudarlo, podemos intentarlo, pero, él vive en un mundo diferente al nuestro. Solo necesitamos que regrese con nosotros. Lo único que podemos hacer hasta entonces es brindarle apoyo externo. No, Gaicia explicó. Y ahora creo que tiene algo más en su plato, y eso es. No lo sé, solo lo vi aún más estresado de lo habitual. Tendremos que esperar y ver entonces. Gaicia le dijo a Kuroka mientras regresaba a su libro. Unas pocas horas después. A Issei la cena está a punto de estar lista. Dijo Dreyfya cuando notó que Issei entraba. Está bien, estaré en el comedor. Y entonces, cuando Issei entró al comedor, notó que Bali, Kuroka y Sona ya estaban sentados en la mesa esperando su comida. Sin embargo, estaba bastante sorprendido de que Serafaya no estuviera allí, ya que desde que se comprometió con Sona, ella ha estado presente todo el tiempo. Finalmente me estaba preocupando. Bali dijo en voz alta. ¿Acerca de? Preguntó Issei. Tú, has estado súper estresado y cansado últimamente. Pensé que tampoco ibas a cenar. Bali explicó. Oh, bueno, lamento haberte preocupado. Y así, la espera por la comida fue muy tranquila, nadie hizo ninguna pequeña charla, ni siquiera Kuroka, que suele ser el alma de la fiesta, no hizo ningún sonido. Pero pronto llegó la comida y todos comieron en silencio. Y después de la comida volvieron al punto de partida. Silencio y nadie hizo ningún sonido. Pero Issei finalmente habló. Graifia, necesito un consejo y preguntó Issei. ¿Sí Issei? Bueno, cualquiera de ustedes puede responder con su opinión honesta. Dijo Issei mientras miraba a los demás presentes. Digamos que, alguien que no te disgustaba pero que no eras exactamente amigo tenía un problema, y la única manera de salir de ese problema era tirar a la basura todo por lo que habías trabajado hasta el día de hoy. ¿Lo harías? ¿O simplemente lo dejarías? ¿Ser? Preguntó Issei. HMM, la verdadera pregunta sería, ¿podrías vivir sin ellos? Sí. Está bien, no, déjame reformular eso, ¿quieres vivir sin ellos? ¿Disfrutas estar cerca de ellos? ¿Te gusta su compañía? Preguntó Graifia. ¿Realmente se divirtió con ellos? ¿Podría vivir sin ellos? ¿Sacrificaría su vida en las sombras por algo que ni siquiera sabes y sintió? ¿Puedo agregar algo? Sona preguntó en voz alta. Sí, adelante. Está bien, bueno, cualquiera de las respuestas es la correcta, solo que una tiene un riesgo mayor y posiblemente una recompensa mayor, ¿dejarías ir la recompensa mayor solo porque no quieres correr un riesgo? ¿O te quedarías con el menor riesgo y el menor riesgo? ¿Recompensa? Sabiendo muy bien que puedes perder todo por lo que trabajaste sin correr ningún riesgo. Entonces, al final, ¿asumirías el riesgo? ¿O arriesgarías todo lo demás sin hacer nada? Sona explicó. Ustedes no están haciendo mi vida más fácil, gruñó Issei. Me acostaré temprano esta noche, mañana puede que no esté en casa por un tiempo, tengo algunos asuntos que atender. Exclamó Issei mientras caminaba hacia su habitación. Creo que algo grande va a pasar pronto, Issei nos necesitará más que nada pronto, no sé por qué pero, esto parece grande. Dijo Gracia en voz alta. Sí, de acuerdo, estuvo de acuerdo Bali. El día siguiente. El día siguiente fue tranquilo para Issei. Muy silencioso. En la mañana, antes de la escuela, Rías vino a preguntarle cómo estaba y a informarle que no habrá actividades del club después de la escuela. Eso ya le dijo a Issei que el problema estaba empeorando y rápidamente. No tuvo mucho tiempo. Y entonces debatió consigo mismo si sacrificaría su paz y tranquilidad y su vida hasta ahora por la libertad de Rías. O vivir de la misma manera y aún correr el riesgo de quedar expuesto al mundo sobrenatural. Al final tomó una decisión. Ring Ring Issei comenzó a llamar a alguien a su teléfono. Hola. Sí, soy yo y... Issei. ¿Qué puedo hacer por ti? Necesito ayuda con algo, algo que probablemente le diga a todo el mundo sobrenatural quién soy. ¿Qué? Pensé que nos habíamos prometido que no harías eso hasta que fueras mayor. Sí, era a Juka Belzebub quien hablaba por teléfono. Surgió algo y... ¿Qué surgió? No puedo explicártelo aquí, estaré en tu oficina más tarde. ¿Te parece bien? Preguntó Issei. Sí, está bien, probablemente sea mejor discutirlo cara a cara. A Juka suspiró. Te veré después de la escuela entonces. Sí, sí, te veré en un momento. Y entonces terminó la llamada telefónica. Punto punto punto. ¿Por qué carajo siempre me hago esto a mí mismo? Se dijo Issei. Porque eres bastante estúpido. Sacrifica todo lo que trabajaste duro para crear, toda esta paz. Y simplemente vas a tirarlo todo por la borda. ¿Para qué? ¿Alguna chica que conociste hace apenas un mes? No eres un héroe, nunca serás el héroe, susurró Dark Issei sobre el hombro de Issei. Nunca dije que estaba tratando de ser el héroe, no quiero ser el héroe, no puedo ser el héroe, le dijo Issei a su oscura contraparte. Después de la escuela. Oficina de A Juka. A Juka estaba teniendo un día bastante bueno. Nada demasiado estresante, nada demasiado grande. Tal vez fue un poco aburrido, pero cuando estás en el lugar de A Juka Belzebú, siempre que puedes te tomás un día aburrido. Pero eso pronto terminó cuando Issei Satán, alguien a quien podía llamar hermano pequeño, lo llamó ese mismo día. Siempre quiso tener una buena relación con su hermano menor Diodora pero nunca pudo. Desde muy joven, Diodora despreciaba a A Juka y estaba celosa de que él finalmente rompiera cualquier tipo de relación que pudieran haber tenido. Entonces, cuando apareció Issei, rápidamente lo trató como a un hermano pequeño y lo ayudó como lo haría un hermano mayor. Pero volvamos a la situación que nos ocupa. Issei estaría aquí en cualquier momento con algo que seguramente pondría a A Juka en problemas y a Issei tendría al mundo entero tras él. Toc toc. ¿Sí? A Juka gritó. Señor, Issei está aquí para ayudarlo. Una voz masculina llamó desde el otro lado de la puerta. Envíalo por favor. De inmediato. La puerta se abrió y reveló a Issei con su ropa escolar y su habitual arete de cruz plateada y anillos en los dedos. Hola Issei, ha pasado un tiempo desde que pudimos hablar cara a cara. A Juka dijo con cara seria. En cualquier situación normal, estaría mimando a Issei y adorándolo como Sir Cets o Serafaya lo harían con sus hermanos, pero A Juka sabía que este no era el momento. Sí, lo ha hecho, dijo Issei mientras tomaba asiento frente a A Juka. También puedes escupirlo. Supongo que esto no me gustará en ninguna manera. Dijo A Juka mientras se recostaba preparándose para lo que estaba por venir. Como ya sabes desde que te lo dije esta tarde, estoy planeando algo que sin duda expondrá mi identidad a todo el mundo sobrenatural. Sí, es por eso que nos reunimos ahora, ¿a qué se debe esto? Preguntó A Juka. Son, estos demonios que conocí, me uní a su club y griega. Está bien, déjame ir directo al punto. No sé si disfruto estar cerca de ellos o no, siento algo, pero no sé qué es. Sin embargo, después de toda la terrible experiencia con ella, ya no lo sé, dijo Issei mientras miraba sus manos. Está bien, lo entiendo, pero ¿qué tiene eso que ver con que le digas al mundo quién eres? A Juka preguntó una vez más. Es su maestra, ella es. Comprometidos a la fuerza, A Juka terminó su frase. ¿Qué? ¿Cómo lo supiste? Issei preguntó claramente confundido. ¿Sabes que te dije que un amigo me recomendó esa escuela? Realmente no, escuché a Sirceps y Serafaya hablar sobre cómo sus hermanos iban allí y permitían que hubiera seres sobrenaturales allí, ya que estaba dirigido por demonios. Admitió A Juka. Punto punto punto. ¿Así que supongo que el grupo que encontraste es, Rías Gremory y su nobleza? Preguntó a Juka. Sí. Bueno, joder, sabía que algún día necesitarías salir de las sombras, pero maldita sea, no tan temprano. Punto punto punto. Y esto no le va a ir bien al consejo, tal vez como básicamente eres miembro de la realeza que pensábamos que estabas extinto, puedas salir airoso, pero todavía existe la posibilidad de que no funcione, explicó A Juka. Issei, sé que es difícil, pero puedes dejarlo pasar. Tú mismo lo dijiste, no sabes si te gustan o te diviertes con ellos, es solo que, demasiado arriesgado, puedo perderte también, dijo A Juka. Mientras miraba a Issei. A Juka, eres como un hermano para mí, te amo como si lo fueras, pero, ¿no eres tú quien me dijo que siguiera mi corazón? Tú fuiste quien me enseñó a amar y ayudar a los demás mientras Rizevi me enseñaba. De lo contrario, ambos me ayudaron hasta extremos extremos, ambos me enseñaron lecciones que nunca olvidaré o querría olvidar. Cancelaste su forma de pensar para que no me contaminara por completo mientras él mismo cancelaba tu forma de pensar. Pero, algo que me dijiste. Hace mucho tiempo que nunca olvidaré fue cuando me dijiste. Sigue mi corazón cuando ya no sepas qué hacer. Y siempre lo respetaré y lo seguiré. Dijo Issei provocando algunas lágrimas en los ojos de A Juka. Issei, eres como el hermano pequeño que nunca tuve y que siempre quise, yo solo, no quiero perderte como Diodora, explicó A Juka. Lo sé, pero creo, que necesito hacer esto. Está bien, te dejaré pero, ¿no puedes tomar una decisión final ahora mismo? ¿Puedes pensar en ello? El matrimonio que escuche no es para dos semanas, eso te dará una semana para pensarlo y descubrir lo que quieres. ¿Qué hacer? Y si sigues adelante con esto, tendremos mucho papeleo por hacer. A Juka preguntó y explicó. Trato hecho, ¿pero puedes decirme qué tiene que ser si sigo adelante con esto? Puedo entender lo básico pero quiero saberlo todo. Está bien, un segundo, el hombre Sircex estará extasiado si sigues adelante con esto, A Juka murmuró la última parte en voz baja. ¿Sircex? ¿Por qué estaría extasiado? ¿No es el hermano de Rías? Pensé que él hizo que el matrimonio se llevara a cabo. Preguntó Issei. Bueno, es complicado, le dijo a Juka Issei. ¿Qué tan complicado es? Bueno, piénsalo, ahora es uno de los cuatro Satán Lucifer. Ama a su hermana como Serapha llama a Sona, él es, un siscón. ¿Y? Eso todavía no responde la pregunta. Bueno, piénsalo, él es el hermano de Rías, pero antes de eso es un Satán. Y si anula el matrimonio, el consejo estaría detrás de él y podría quitarle su posición y Rías aún tendría que casarse con Riser. Así que no puede hacer nada, incluso si no quiere que el matrimonio se lleve a cabo, básicamente está contra una pared y no puede ayudar a su familia debido al consejo. Exactamente, ha estado tratando de conseguir que alguien lo ayude bajo el radar, pero nadie tiene las pelotas para ir contra un Fenex. Está bien, solo pensé en algo que ayudará a mi causa si sigo adelante. Y eso es. Piénsalo, Rías es la hermana de Sircex, Sircex no quiere que el matrimonio se lleve a cabo, así que si lo ayudo a disolverlo, él nos ayudará después del hecho. Así que tal vez, solo tal vez podríamos tener más posibilidades si sigues adelante, pero aún así, este no es un plan totalmente probado, así que piénsalo antes de decidir. Sí, lo sé, ahora, ¿qué tendría que hacer si sigo adelante con esto? Nos desviamos un poco. Dijo Issei volviendo a la conversación. Bueno, antes que nada, un montón de papeleo. Ya lo he descubierto. Tendrías que hacer esto como lo harían los clanes. ¿Y eso es? Un duelo de caballeros. Entonces una pelea uno a uno, ¿eh? ¿Cómo sabemos que aceptarán? Preguntó Issei. Es simple, no pueden no aceptar. ¿Qué? En la búsqueda de una mano en matrimonio, si hay más de una parte compitiendo por la mano en matrimonio, entonces se resuelve mediante un duelo. El ganador se lleva todo, pero incluso si encuentran una manera de evitarlo, serían rechazados y ridiculizado por eso. Y considerando el gran respeto que tienen por ellos el orgullo fenex, dudo que arriesguen algo para hacerlos quedar tan mal. Ajuka explicó. Ya veo, espera, aunque no estoy compitiendo por su mano en matrimonio. Aclaró Issei. Oh, al contrario, Issei. Si quieres detener el compromiso debes competir por ello. ¿Qué? Estoy luchando por ella para que pueda elegir con quién quiere casarse. Bueno, piénsalo de esta manera entonces. Si de alguna manera logras conseguir un duelo para ella a pesar de que no estás planeando casarte con ella y vencer a Riser. Alguien vendrá en cualquier momento para aprovechar la oportunidad de casarse. La princesa de las ruinas carmesí y tener hijos con ella. En contratos de compromiso como este, la hembra es básicamente una herramienta de reproducción. Y Rías tiene el poder de destrucción, sin mencionar que es la hermana de Satán y Lucifer. Ajuka explicó una vez más. Mierda y... ¿Aún quieres seguir adelante con esto? Si lo haces, estarás comprometido con dos herederos de clan muy influyentes. Maldita sea, ¿crees que podría hacer lo que hice con Sona? Preguntó Issei. ¿Y qué es eso? Un compromiso de prueba. Desafortunadamente eso no funcionará esta vez. ¿Y por qué es eso? Si el consejo se entera, no te dejarán hacerlo. Quieren casarla inmediatamente y su familia está contra la pared. Solo espera y escucha lo que acabaste decir. Issei dijo con una sonrisa formándose en su rostro. ¿Qué dije? Usted dijo claramente si el consejo se entera, no lo permitirían. ¿Quién dijo que les permitiríamos enterarse? Podemos hacerlo debajo de la mesa. Me pregunto de dónde sacas esa forma de pensar, de mí o de Rizebim, dijo Ajuka mientras una sonrisa se formaba en su rostro también. ¿Qué puedo decir? Aprende de las dos mentes más astutas y tenderás a captar algunas cosas. ¿Tú no lo dijiste yo? De todos modos, piensa en esto, dijo Ajuka mientras su rostro se ponía serio una vez más. Lo sé, solo quieres lo mejor para mí. Si haces esto, te puedo garantizar que ya no tendrás paz ni tranquilidad. Y tendrás papeleo todo el tiempo que hacer. Y casi siempre estarás ocupado. Especialmente al principio, probablemente no podrás ir. A la escuela por un mes con todas las reuniones que tendrás. Ajuka explicó. Lo sé, pero oye, sigue tu corazón, no lo dijiste yo. A veces tienes que hacer algunos sacrificios. Dijo Issei. Sí, sí, ahora sal de aquí, tengo trabajo que hacer. Dijo Ajuka con una sonrisa en su rostro. Sé que no quiero distraerte de tu asombrosa investigación, ¿verdad? Dijo Issei sarcásticamente mientras comenzaba a caminar hacia la puerta. Issei, piénsalo seriamente, esto no es una cosa pequeña, dijo Ajuka seriamente mientras Issei abría la puerta. Lo sé, sé que te escuché la primera vez, hablaré contigo más tarde. Dijo Issei mientras cerraba la puerta. Hombre, estos próximos días van a ser una mierda, dijo Ajuka mientras preparaba algunos documentos. Decide lo que no te arrepentirás de haber hecho, Issei, ya has sufrido suficiente, pensó Ajuka para sí mismo. Apartamento de Issei. Issei caminó por su apartamento sin intentar llamar la atención. Todavía estaba reflexionando sobre lo que Ajuka le dijo y cómo lo haría. Todavía tenía que descubrir cómo acelerar el problema de Shirone y Kuroka. Ni siquiera quería pensar en tomar precauciones para el papeleo y las reuniones que tendrá que hacer si sigue adelante con su plan. Entonces fue a su habitación y comenzó a trabajar, pero rápidamente se quedó dormido en su escritorio. No sabía que cierta mujer vestida con un traje de sirvienta francesa lo vio. Oh Issei, siempre trabajando demasiado, puedes confiar en nosotros un poco más, Issei, dijo Graifia mientras miraba al dormido Issei. Ella trajo una manta y se la puso para que estuviera cubierto mientras dormía. Se podía ver la leve sonrisa en su rostro mientras estaba en presencia de Graifia. Pero casi tan rápido como llegó, Graifia se fue para hacer lo que normalmente hace. Dejando a Issei solo en su habitación. Issei despertó en la enorme ciudad de su última pesadilla, pero en lugar de estar en un estado post-apocalíptico, parecía que no había sido construida ni siquiera hace una semana. El único problema era que no había nadie. Solo Issei y la ciudad, hasta donde Issei podía ver. Está bien, puedes salir ahora. Sé que me trajiste aquí a propósito. Issei habló en voz alta esperando que saliera su contraparte oscura. Supongo que finalmente has comenzado a descifrar estos sueños, te tomó suficiente tiempo, dijo Dark Issei. ¿Qué deseas? Solo quería decirte lo que pienso acerca de que salgas a salvar a Red del Lobo Feroz. O debería decir del Fénix Maligno. Dijo sarcásticamente la contraparte de Issei. ¿Y por qué debería importarme? Todo lo que haces es joder mi vida aún más de lo que ya está. Que te jodan a ti también. Y no, no puedes culparme por tus propios problemas, todo lo jodido en tu vida no es mi culpa. He hecho un daño mínimo si aún no lo has dicho. Sí, pero eso no significa que no puedas empeorarlo mucho. Me parece bien y... Ahora que claramente no puedo irme hasta que me digas lo que quieres decir, es mejor que termines con esto de una vez. Bien, bien, ¿por qué la estás ayudando? No es solo ella, son todos en su pequeño grupo, siento algo cuando salgo con ellos. Lamentable y... ¿y por qué es eso? ¿Crees que te gustan? ¿Crees que te diviertes con ellos? ¿Qué pasa si lo que sientes es todo lo contrario? ¿Qué pasa si los odias? ¿Qué pasa si no los soportas? ¿Y entonces qué? Todo lo que habías construido hasta ahora se hizo áñicos. Perdido, se lo entregaste a algún diablo insignificante y su nobleza. Es un riesgo, pero a veces es necesario correr riesgos, y ni siquiera lo he decidido todavía, todavía tengo una semana. ¿Está usted seguro de eso? ¿Qué quieres decir? En tu guerra a la oficina de Ajuka tenías tu mente puesta, no estabas dudando en tu decisión en absoluto. Lo sé, pero dijo algunas cosas que me preocuparon, ¿Voc builto lo que te interesa? Ahí tengo. La privación de Ajuka tenías tu mente puesta, la-äquina de Ajuka tenías, a la-hina cada vez más, le preocuparon, las bienes, las muchas cosas que ha hecho. Gracias.